Hola mi gente, bebe, bebe ¿Cómo están mis queridas chauchitas? Espero que muy bien, espero que perfecto Yo estoy de 10 Porque hace frío, boludo Empezó a hacer frío de la nada Y le pintó de sal el clima, ¿no? Dijo, loco, me harté el calor Loco, no te puede gustar el calor Eso es algo increíblemente horrible Espantoso, ¿entendés? Me pone mal ¿Y el cumpleaños de mi mamá? Díganle feliz cumpleaños Va, en realidad es el día que lo estoy grabando, pero bueno Iba a grabar en la mañana Y es la mañana igual, son las 11.47 Créanme, loco, créanme No soy pajera yo Yo me levanto como a las 8 No, como a las 9 Como a las 12 No, mentira Eso, ¿no? No sé Bueno, la otra vez resulta que estaba en TikTok Vi unos lifehacks Que eran más copados que los que están en YouTube, ¿no? Hay algunos en YouTube que son como Pero en TikTok son interesantes, ¿no? Entonces hay algunos que seguramente también están en YouTube Pero no importa, yo los vi en TikTok Déjenme, ¿ok? Hay uno, por ejemplo, el del chocolate Que es el típico, el chocolate que lo cortás Y sobra una cosa de chocolate Siempre lo he querido hacer Y hace muchísimo tiempo sé que existe eso Así que hoy lo vamos a hacer Hoy vamos a cumplir mi sueño Así que... Así que vamos a hacer un video haciendo lifehacks de TikTok Porque pinto Así que bueno, estoy emocionada Estoy emocionada por hacer estos lifehacks Primero quiero empezar por este Que me llama muchísimo la atención Yo quiero hacer esto Encima vamos a ver si funciona o si no funciona Es muy probable que no... O sea, yo no entiendo cómo una servilleta va a sostener el agua Deslizamos de agua Voy a hablar, no estoy loca, pero estoy grabando, ¿sabes? Así que aquí tiene que estar hasta el tope Así que le voy a poner un poquitito de agua más Ahí está Y hay que hacer esto ¡No! No se quedó 346 minutos más tarde Ahí está A ver si funciona Ven, ahí está la servilleta ¡Oh! ¡Sí funcionó! ¡Qué loco! Pensé que no iba a funcionar Listo, si viene un tsunami Hacen una muralla de servilletas Y ya está Mirá, parece que tiene una tapa Sí ¡Qué copado! ¡Uh! Ahí está La verdad quedé anonadada Como que no me lo esperaba Y de la nada, pa, no salía Este también es con una botella y con agua Yo tenía años años cuando encontré este truco Quiero hacerlo Por lo menos el que acabo de hacer son lifehacks Que para qué lo vas a usar, ¿no? O capaz Alguna vez necesitas una tapa No tenés Y tenés una servilleta Es épico, ¿no? Es tremendo A mí me encanta Es muy buen lifehack Bien, vamos a buscar un vaso Agua Y una botella Bueno, tengo un poco de miedo Porque lo voy a hacer en mi cama Capaz no es buena idea Pero yo creo que sí va a funcionar este Porque creo que tiene sentido Es que en realidad todos deberían tener sentido Si funcionan, ¿no? No sé Vamos a arriesgar nuestra vida Ah, es que debería ser un vaso más largo, ¿no? No, sí Esto no Esto no No, esto no Se me acaba de caer un poco Me traje otra botella Porque creo que esta es muy grande Así que a ver Hacemos así Creo que tenía mucho sentido ¿No? Pero bueno Ahora vemos que sí funciona Ay, ahora tengo miedo de sacarlo No sé si es buena idea sacarlo Yo creo que es muy mala idea sacarlo Porque tipo, está justo ahí donde termina ¿Entendés? Tipo, dos chorros más Y se cae todo Eso no es bueno Qué miedo ¿Qué hago? No sé qué hacer A ver, vamos a intentarlo ¡No! ¡Ah, fuck! Fue una muy mala idea Yo lo sabía Yo lo sabía Era pura física Yo ya estoy cansada Es que mi pieza está arriba O sea, está en el piso de arriba De mi casa Entonces, bajé y subí muchas veces En muy poco tiempo Yo no estoy preparada para eso Me mojé adentro de la manga Es horrible cuando te pasa eso, ¿no? Es re estresante Como que tenés mojado allá adentro Ah, mirá No es tan adentro Acá está, vete como mojado Me hice piso No, pero viste que es re feo Cuando te mojás dentro de la manga Es como que te caga el día, ¿no? Son pequeñas cosas que te cagan el día Miren este Lo acabo de ver ¿Qué copado? Es ajo Es magia Yo quiero hacerlo Ya mismo lo voy a ir a hacer Un hueviño Un ajo Bien, de nuevo lo voy a hacer en mi cama No sé si es buena idea Creo que es muy mala idea Pero cosas que pasan, chicos Perdón por la combinación Es que este es el coso de mi pijama Y me puse un buzo Ay, déjenme Tenía miedo de romperlo mal Y ahora Ahora con el diente de ajo Vamos a agarrar así Bien No funciona No funciona No, no funciona No sé si habré hecho algo mal Pero qué decepcionante, chicos Yo estaba muy emocionada Tenía muchas ganas de agarrar eso con mis manos Qué triste Ahora tengo olor a ajo y un huevo Que no funciona No, bueno Capas lo coma Bueno, eso fue muy decepcionante Yo estaba emocionada, chicos Bueno, el próximo es con un chocolate Tengo que ir a comprar el chocolate Así que me van a acompañar Pero para ir a comprar Me da vergüenza salir así Así que voy a cambiarme Llegó la hora El del chocolate lo voy a comprar en un rato Porque no me dio ganas Pero hay uno que es este Miren Que no sé para qué lo usaría Un poco ilegal O eh Se borra Así que vamos Así que vamos a hacerlo Acá justo encontré un ticket Bien, acá tengo alcohol Que tiene olor este Y la verdad que a mí no me gusta mucho El olor que tiene Tipo a mis amigas les encanta Vamos a ponerle Un poquito de alcohol A ver si se borra Qué emoción No, a paso Borramos todo Ya fue Sí, se borró todo Digamos que está aprobado Pero no se borró Miren Sigue ahí No, no sé La verdad que Medio sospechoso No sé si soy muy boluda O no O para qué sirve esto O sea, no entiendo Para qué te serviría Borrar el coso de un ticket Bueno, el próximo Es de un huevo también Qué desperdicio de huevos Tengo que hacer un huevo duro Así que voy a ir A cocinarlo Al final Mientras hacía el huevo Fui a comprar Y acá lo tengo Creo que este es mi chocolate favorito Me encanta No le estoy haciendo propaga Manda Koffler Ok Pero me encanta este chocolate Porque claro Yo voy a hacer esto Hasta me va a sobrar un pedazo No, yo quiero que me sobra un pedazo de esto Qué emoción Ah, no lo mostré al video Pero es reconocido Es este O capaz si lo mostré Ya me olvidé Pero claro Siempre lo quería intentar Según mi mamá Que estudió matemática y física Creo que igual Ya lo había escuchado Esto Cortan, viste ahí Y todos esos huequitos Forman el pedazo que sobra Porque si no No tiene otro sentido Lo vamos a abrir Ah, no Vino cortado No puedo creerlo Chicos, qué mal orto, ¿no? Igual justo le compré otro a mi mamá Así que le voy a pedir cortar ese Si ya fue Se puede comer igual Más El chocolate Vino partido Sí, lo puedo hacer con el tuyo Sí Igual va a sobrar un chocolate Qué mejor que eso Bien, acá tengo Voy a calentar el cuchillo Si no es muy difícil Ah Es re duro No, chicos Soy un desastre Bien, bien, bien Ah, ahí está No Esto no va muy bien Después Todo esto Esto es más difícil De lo que parece, ¿ok? Ahora este lo saco Me está saliendo para el orto Porque se está rompiendo todo el coso No pasa nada Ahora todo esto Qué desastre, chicos Claro No era buena idea No pasa nada Esto lo voy acá Y ahí está Vamos los pibes Pero no lo voy a comer Porque es de mi mamá De su cumpleaños No da Ya le rompí todo el chocolate Miren eso Qué desastre, boludo Pero bueno Cosas que pasan Este es el del huevo duro ¿Estás pilar los huevos como este? No lo hagas más Lo metes ahí Y se sale Yo quiero hacerlo A ver Qué emoción Tengo miedo Tengo un poco de miedo Sí Dale alegría A tu copa más carina Que tu huevo Para darle alegría Y cosas buenas Sí Qué copado, chicos Yo odio pelar huevos Tipo, ¿viste? Cuando se quedan pedacitos Chiquititos Es re estresante, ¿no? ¿Por qué lo li? No sé por qué hice eso Bueno Ya estarían todos los lifehacks La mayoría de los lifehacks Funcion ¿Lo es? La mayoría de los lifehacks Funcionaron No sé si la mayoría Si les gustó Pónganle me gusta Puedes suscribirte Comentar Eso me ayuda muchísimo Que compartan mis videos La verdad que me ayuda muchísimo Puedes seguirme en mis redes sociales Así que nada Si quieren que haga una parte 2 Háganmelo saber Chao, mis queridas chauchitas Los y las amo Nos vemos en el próximo video Ay, qué locura que tengo El vino me pegó Música Gracias por ver el video.